La presente cápsula que se verá a continuación ha sido utilizada única y exclusivamente para la difusión de contenidos de entretenimiento del espectador y es publicada gracias al patrocinio de la marca presentada, por lo que los anuncios publicados no reflejan necesariamente lo divertido que es vivir esta Feria Chutetelco 2015. Se recomienda discreción. Y tú, ¿qué harías con 10 mil pesos en efectivo? En Caja Yanga te los prestamos de volada. Caja Yanga, tu ahorro seguro. Inicio de transición. Bueno, pues estamos aquí ya listos para la sesión de maquillaje. Son las chicas, aquí están. La bellísima Ingrid, hola. 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 ¿Y tú por qué no te están maquillando? ¿Estás esperando a turno? Así es. Ah, ok. Ingrid, cuéntanos, ¿qué es de cierto que tu novio te votó nada más porque ibas a participar en estas cosas? Nada más. Jajaja. ¿Dónde está? Bueno, ya están los papás, miren. Ellos no les da gracia lo que digo. Señores, ya les he dicho, los felicito por ser niñas tan bonitas. Y aquí están las chicas de maquillaje. Realmente en acción, miren. Pero los, pues, las chicas de maquillaje. Quíres. Close up a los hojasos. ¿Dónde? Close up a los hojasos. Cuéntanos, Ingrid, ¿dónde compras sus pupilentes? No, no son pupiletes. ¿No son pupiletes? No. Entonces el color negro que tienes es normal. No, cháiganlo. La Feria 2015 está próxima y te invitamos a seguir estas cápsulas a través de las redes sociales y de la página oficial de la feria.